El presente infinitivo activo de los verbos terminados en Ómega. Atención porque aquí hay un error en mi numeración, no es Z', sino que es Stigma'. Recuerden que la numeración es un poco variable porque a diferencia de las letras alfa, beta, gamma, delta, épsilon, Z, eta, etc., la numeración conservó letras consonantes que en la antigüedad cayeron. ¿Dónde encuentran ustedes eso? En los talleres de la primera lección donde yo describía en ese insípido, digamos, histórico este tipo de situaciones. Por eso este lo llamaremos Stigma, Stigma, lo coloco acá, Stigma, Stigma', que sería ¿qué número? Alfa' es 1, beta' es 2, gamma' es 3, delta' es 4, épsilon' es 5 y sigue Stigma'. Stigma' sería el 6. Stigma' reemplazó en esa posición otra letra. ¿Cuál letra? La digamba, que desapareció. Miren, se parece mucho a nuestra F. A, B, C, D, E, F y seguimos con las letras. Pero obviamente, este digamba no sonaba como una F, sonaba de otra manera. Bien, el presente infinitivo activo de los verbos terminados en ómega, o sea, vamos a ingresar a otro modo, el modo infinitivo. Vamos a comenzar definiendo un poco cómo funciona ese modo, que es importante, como para que nosotros sepamos, pues bueno, eso que vamos a hacer con el infinitivo en la lengua griega. De antemano digo que infinitivo hay en voz pasiva, en voz media, en voz activa y en voz media y pasiva. De antemano digo que hay infinitivo presente, pero también lo habrá oristo y otros tiempos que miraremos acá. En cambio, en español, ¿cuántos tipos de infinitivos tenemos? Uno y solo uno. ¿Cuál es el infinitivo del verbo yo hablo? Hablar. Hablar. ¿Cuál es el infinitivo del verbo yo perdonaba? Perdonar. Perdonar. Un solo infinitivo. Caso diferente a nuestra bellísima lengua griega, que tiene muchos infinitivos y cada uno tiene un sentido particular. Nosotros vamos a descubrir cuál es el sentido del presente, cuando seguimos al oristo del oristo, al perfecto del perfecto, al futuro del futuro, porque también hay un infinitivo futuro. Van a ver que esto es muy fácil, porque a la hora de la verdad no hay que conjugar personas. ¿Por qué no hay que conjugar personas? Porque el modo infinitivo es un modo impersonal. Entonces, es mucho más fácil, es solo aprenderse una cuestión. Pero el griego tampoco nos va a entregar las cosas fáciles. Nos va a poner siempre en el camino una cáscara. Nos va a decir sí, pero no. Está bien, no se aprendan las personas, pero un poquito de elegancia hay que poner en la cosa. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita. Vamos entonces a empezar y a definir un poco esto del infinitivo. ¿Qué es el infinitivo? Ya sabemos que es un modo verbal. Algo sino decir modos, pues es la primera definición que tenemos que hacer. ¿Qué es el infinitivo? Es un modo. Como modo es el indicativo y como modo es el imperativo. ¿Pero qué es lo que diferencia al infinitivo de esos dos modos? Que este es impersonal. O mejor, es indefinido. Sería el concepto que mejor describe al infinitivo. ¿Por qué indefinido? Porque no conjuga personas. No me dice una conjugación de la primera, de la segunda, de una tercera persona. No es necesario que me lo diga. Basta simplemente el concepto. O sea, no me ofrece esa serie de informaciones que sí me ofrece el indicativo. Por ejemplo, en el indicativo, cuando yo un verbo lo termino en eis, ¿de qué persona estoy hablando? De la segunda, singular. Entonces, miren, me dio dos informaciones más. En cambio, en el infinitivo no. Eso no va a aparecer. Por lo cual, cuando yo lo tengo que describir, ¿cómo lo describo? Categoría gramatical, tiempo, modo y diátesis. Basta, ya termino todo. O sea, para hacer un análisis morfológico del infinitivo, solo necesito cuatro elementos. Primero, la categoría gramatical, porque es un verbo. Segundo, el tiempo, que está conjugado este verbo. En este caso, vamos a hacer el presente. Tercero, el modo, obviamente el infinitivo. Y finalmente la diátesis. Si es activa, si es media o si es pasiva. El modo infinitivo, únicamente, entonces, posee voz y tiempo. Esos son los elementos principales. Yo, en el análisis morfológico, tengo que colocar los cuatro. Pero, si yo veo el infinitivo, ya sé que es infinitivo, ya sé que eso es un verbo. Pues, lo único que me queda faltando por decir es su voz y su tiempo. Obviamente, como hacemos normalmente, cuando yo diga de qué verbo viene, tengo que pensar en el presente, indicativo, activo, primera persona del singular. Es como poner al revés el español. Porque cuando nosotros en español decimos de qué verbo viene, usamos un verbo en infinitivo. Aquí es al revés. ¿Ok? Bien. Veamos otro elemento que me parece a mí interesante en esto. Respecto al tiempo, que yo les decía ahorita, el infinitivo puede conjugarse en cuatro tiempos. O en cuatro aspectos temporales. Es el presente, que es el que vamos a estudiar, el auristo, el perfecto y el futuro. Y en cada uno de esos tiempos, hay que darle un valor específico, una función específica. ¿Qué he dicho yo del presente a propósito durante todo este curso del aspecto temporal presente que he dicho? Una actividad que está aconteciendo, que inicia y no ha terminado, como tú lo dices. Es una actividad que está aconteciendo. Entonces, en el presente, hay que añadirle eso al infinitivo. Que cuando lo utilizo, bueno, nosotros vamos a ver en esta clase, o en la de mañana, vamos a ver los usos del infinitivo. Luego, veremos cómo se usa exactamente, pero si está en presente, tiene ese valor. Está refiriéndose no a algo puntual, sino a algo permanente. Y ya miraremos entonces cómo traducirlo en esa manera del tipo permanente. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar en el tiempo presente. Primero, hablemos de la morfología, antes de entrar a definir cuál es su valor como tiempo presente. Primero, hablemos de la morfología. Y en la morfología, pues vamos a decir lo siguiente. Para formar el infinitivo presente activo de cualquier verbo cuya primera persona, el indicativo singular, termine en ómega. Ahora, recuerde que ya he dicho que hay verbos que terminan en mí. En esta lección, yo introduciré ya un poco los verbos en mí. Aunque nada más va a ser un verbo y nosotros los veremos, si Dios quiere, nunca. Entonces, este solo obedece para todos los verbos que terminen en ómega en el presente indicativo activo primera persona del singular. Esta terminación o este ejercicio que vamos a hacer acá. Cuando lleguemos a los verbos en mí, otra será la terminación. Pero entonces, para los verbos en ómega, o sea, los verbos como liuo, como agapao, como pempo, como tantos otros que nosotros tenemos ya en nuestro vocabulario, en nuestra mente, yo tengo que construir el infinitivo a partir de dos situaciones, pensar en dos situaciones. ¿Qué tengo que hacer? Saber que el verbo pertenece a esos verbos que terminan en el presente indicativo activo en ómega. Primero que todo. Y ahora me voy a la primera situación de todas. En los verbos en los verbos no contractos y en aquellos contractos cuya vocal temática es una epsilon, basta quitar la terminación omega, ómega y agregar la terminación e-in. Y ahí me queda el infinitivo. Tengo el tema, quito omega y coloco e-in. Y ya lo tengo todo. Si esta teoría puede no ser, entre comillas, clara, basta simplemente que hagamos un pequeño ejercicio que lo voy a hacer yo mismo acá, delante de todos ustedes, para que sepan qué es lo que tengo que hacer. Entonces, este primer punto aquí afecta a los verbos que no son contractos y a los verbos contractos cuyo tema termina en epsilon. Eso significa que no van a estar acá incluidos los verbos cuyo tema termina en alfa o los verbos cuyo tema termina en omicron. Aquí solo los verbos cuyo tema termina en epsilon y los verbos no contractos. Vamos a hacer el primer ejercicio o el presente infinitivo activo del verbo liu. ¿Qué es lo que he acabado de decir? Basta que yo coloque el tema liu. Observen, aquí tengo la omega y que reemplacen la omega por qué terminación acabamos de decir. Y el acento, ¿dónde va? La misma teoría de los verbos, lo más posible al inicio de la palabra. Entonces, ¿dónde coloco el acento? El ágil ypsilón y aquí me queda el verbo infinitivo activo del liu. Esto va a significar soltar, liberar, bueno. Yo les he acabado de decir que entonces el verbo infinitivo en presente, el presente le agrega, digamos, un rasgo, hablar de una acción duradera que comienza pero que no termina. Por tanto, también puedo traducir esto con el gerundio soltando. Soltar soltando. Yo lo puedo traducir así. ¿Cuál modo lo puedo traducir? ¿De qué manera? Dependerá de lo que yo tenga al frente mío. Y necesariamente a veces tiene que ser soltar y a veces no necesariamente tiene que ser soltando. Vamos a ver, cuando estudiemos los usos, vamos a ver cómo lo tendríamos que traducir exactamente. ¿Ok? Bueno, esto es lo regular. Estos son los verbos no contractos. Hagamos un ejercicio con verbos no contractos. Ustedes me van a ayudar. Yo voy a soltar verbos en presente, indicativo, activo. Y ustedes me van a decir simplemente, me lo van a transformar a eso. Al infinitivo, presente, activo. Voy a coger desde la lección segunda y así de alguna manera nosotros hacemos pues el ejercicio de aprendernos esto. Yo quiero decir yo escribo en griego. Yo escribo en griego, ¿cómo sería? Grafo. Y si quisiera decir escribir o escribiendo, ¿cómo sería? Grafo. Atención al acento. Grafo. Grafein. No grafein, sino grafein. Porque el acento debe ir lo más posible al inicio de la palabra. Si yo quiero decir, él envía, ¿cómo lo diría yo en griego? Apostel. Apostel. Si lo quiero volver infinitivo, es decir, enviar, enviando. Apostel. Apostel. Bravo. Vamos a otro verbo. Si yo quiero decir, nosotros bautizamos, ¿cómo sería eso? Baptizome. Bravo. Y si yo en cambio quiero decir bautizar, bautizando. Baptizome. Baptizem. Quito. A baptizome en el omen. Y agrego el. Baptizem. Ahí tengo yo el bautizar, bautizando. Vamos a un cuarto verbo que puede ser el verbo decir. Si yo quiero decir yo digo, ¿cómo digo eso en griego? Ego. Ego. Bravo. Bravo. Ahí está. Ahora sí, entonces vamos a la otra posibilidad. Cuando nos encontramos con un verbo contracto cuya vocal termática es una epsilon. Voy a proponer el verbo la leo. ¿Qué es lo que significa? ¿Cuál es el concepto de la leo? Es hablar. Bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer básicamente? Yo colocaré el tema que ya lo conozco y lo conozco, perdón. Ya lo conozco bien. Coloco la leo. Y voy a agregar la terminación del infinitivo que es. A continuación agregó el acento. ¿Dónde debería colocar el acento yo? Esto es antes de contraer. Lo coloco así. Antes de contraer. ¿Qué debería colocar yo? Para oxítono. La. Le. El. ¿Por qué no lo puedo colocar sobre alfa? Porque la última sílaba es larga. Entonces lo tengo que mover hacia la epsilon, hacia la segunda sílaba. Y me va a quedar la, ne, e, y. Hasta ahí vamos. ¿Cierto? Ahora lo que yo voy a hacer es la contracción. Colocaré lo que no va a cambiar. La. Y ahora tengo que vermelas con la contracción. Voy a utilizar otro color como para no confundir las cosas. Entre épsilon y un diptongo. Esa es la cuarta regla que nosotros estudiamos. En la contracción, en la lección número cuatro. Cuarta regla de la lección número cuatro. ¿Qué tiene dos parágrafos? Entre los dos parágrafos, el primero dice. ¿Cuánto? Las dos vocales más cercanas tienen el mismo timbre. Se suprime la primerísima. Aquí simplemente ¿qué queda? El diptongo. Entonces yo lo voy a colocar como resultado así. Y el acento entonces ¿cuál será? Circunflejo porque quedó en el primer elemento. A contraer. La ley. La ley. Eso significará hablar hablando. ¿Ok? Hablar o hablando. La ley. A la hora de la verdad pues ¿qué pasó? Nada. Es como si le hubiera quitado casi todo. En vez de terminar en la ley, le quito de una vez la de épsilon. Y le coloco E y ya se acabó el problema. Yo podría hacer eso. Pero me era necesario explicar el fenómeno. Entonces vamos a hacer un ejercicio con palabras cuyo tema termina en épsilon. Y lo voy a preguntar y ustedes simplemente van a decir cuál es el infinitivo presente activo. Vamos a colocar acá las dos, las tres pantallas para que nos veamos todos. Bien. Si yo tengo por ejemplo el verbo por hacer. ¿Cuál es el verbo por hacer? Poyero. Si yo en cambio quisiera decir hacer o haciendo, ¿cómo me debería quedar? Poyero. Bien. Si yo tengo por ejemplo el verbo por aceptar. ¿Se acordará cuál es el verbo aceptar? Exomoloqueo. ¿Cómo debería quedar el infinitivo presente activo? Exomoloqueo. Muy bien. Exomoloqueo. Así va a quedar. Bien. Vamos entonces a la segunda situación. ¿Para qué la dejemos en listica? Atención. Cuando tenemos verbos con tractos cuya vocal temática es alfa o es omicron, el comportamiento va a parecer anómalo. Pues vamos a sustituir la terminación omega no por e i, sino primero por una épsilon y luego por una sílaba e, como ustedes ven acá, épsilon e. Esta es la forma primitiva. No puedo sustituirlo con e i, bueno, sí podría, la verdad, sí lo puedo hacer. ¿Quién me dice? Pero si lo sustituyo con e i, esa iota suscrita tendría que aparecer y en cambio no aparece. Entonces, en las gramáticas generalmente nos dicen a nosotros para hacer el infinitivo basta sustituir omega con e i y ya todos felices empezamos a hacer contracciones y ya no nos da. Ahora, y vamos a buscar el infinitivo de los verbos que terminan, que tienen vocal temática en alfa y omicron y nunca aparece la iota suscrita en el resultado de la contracción. Entonces, uno dice, ¿qué pasó? Entonces, yo he hecho otra síntesis. La síntesis mía va sobre ese momento y no es la sola síntesis mía, muchachos, es la síntesis también de otros autores que dicen para los verbos que terminan en tema a o en tema omicron, es mejor hacer la contracción a partir de primero una épsilon y después de una épsilon con e. Lo voy a hacer yo todito para que ustedes me comprendan qué rayos estoy queriendo yo decir con eso. Bien, vamos a hacer el verbo timado, que ya sabemos qué es. Lo que voy a colocar yo acá, voy a hacer como una especie de sumatoria. Voy a colocar el símbolo más como para que entendamos un poquito. Voy a colocar el tema que es timado, ¿cierto? Todo entre corchetes. Entonces, a timada le voy a agregar una épsilon y luego voy a agregar la terminación e. Eso es lo que yo estoy queriendo decir. Voy a cerrar acá. ¿Ok? Esto suena como raro, pero hagan de cuenta que es un poquito como matemáticas. Voy a sumar letras. Recuerden que hubo un momento de nuestra vida en el bachillerato en que siempre nos dijo que las matemáticas eran con números. Entonces, llegó un momento en que se transformó con letras y uno dice, ¿y aquí qué pasó? ¿Y esto cuándo fue? ¿Y por qué? Y yo, ¿cómo sumo letras? Bueno, un poquito el griego trae de eso. ¿Dónde coloco el acento a propósito? En alfa. En alfa, bravo. Es pro para oxítona porque la última sílaba es breve. Muy bien. Ahora yo tengo que hacer el aumento, perdón, la contracción entre alfa y épsilon es lo primero que tengo que hacer. Entre alfa y épsilon, ¿qué vocal debería quedar cuando hago la contracción? Alfa. Lo hicimos ahorita porque entre una vocal, en este caso, media, y una vocal clara como épsilon, vence la primera en posición. ¿Cuál vence? Alfa. Y ahora ya tenemos la primera contracción. Tengo que hacer una segunda contracción con lo que me queda acá. ¿Qué me queda? Lo mismo, me quedó una alfa, porque realmente estoy haciendo contracción con alfa. Entonces, este es el resultado, me quedó una alfa. Pues cuando yo voy a escribir de nuevo el verbo, es decir, cómo tiene que quedar, coloco, pues lo que no va a cambiar, tim, todo se contrajo en alfa, y agrego, pues lo que me queda faltando por agregar, que es la nu. ¿Cuál es el acento? Circunflejo. Circunflejo porque está al, en el primer elemento de la contracción. Entonces, me queda como timada. Voy a explicar por qué hacer mejor este procedimiento y por qué este resultado. Porque algunos siguen insistiendo en que lo que voy a hacer a continuación, lo que voy a hacer a continuación, no es correcto. Esta es la forma correcta, timada. ¿Vieron cómo se hizo? Simplemente, al tema timada agregué dos terminaciones, una epsilon, que ustedes ven acá, y luego una epsilon con una new. Si yo cogiera solo epsilon más epsilon y new, esto me daría qué? Me daría EIN, según las normas. Y si yo voy a hacer la sumatoria acá, del alfa, más esa EIN, para resumir esta Epsilon con EN, entonces tengo que aplicar las normas. ¿Cuáles normas de las de contracción? La norma, la regla 4, el segundo parágrafo me dice que cuando una vocal se enfrenta a un liptongo y entre las vocales más cercanas hay diferencia en cuanto al timbre. Y aquí las hay. Entonces aquí tengo que aplicar esas reglas. Alfa y epsilon, ya sabemos qué da. Da alfa, porque incluso es lo que está abajo. Pero la iota nos dice esa regla, se suscribe. Y la forma que ustedes van a encontrar siempre en los escritos, en los libros, no nos muestra a nosotros nunca un alfa con una iota suscrita. Entonces en esas gramáticas se dice que esa forma es una forma anómala sin iota suscrita. Y así la justifican esos estudiosos. Otros decimos no, es que aquí está sucediendo la versión primitiva de la cosa, cuando no existían las contracciones. Si ustedes leen obras clásicas como Homero, muchas palabras, muchos verbos no están contraídos. Entonces ustedes van a encontrar el verbo sin contraer. Ti-ma-e-en. Así lo van a encontrar. Entonces esta forma creo yo y sobre todo los que han precedido obviamente. Ellos nos han dicho no, es que aquí hay una forma primitiva. Que con el tiempo se fue uniendo una, se fue contraiendo una con otra. ¿Y cuál es el resultado final? Ti-ma-a. No-ti-ma-ay. Es claro esto que estoy presentando a todos ustedes. Me dicen si sí, me dicen si no. Si no fuese claro, lo voy a explicar con el otro verbo. Que también sucede exactamente la misma historia. ¿Ok? Hola hijo. Va a preguntar Sebastián acá. Dice Sebastián. Lo que le ponemos es así. Lo que le ponemos es así. Lo que le ponemos es así. Lo que le ponemos en cuenta. Ahora primero se encontraba A con B, A, C, B, A. Y esa A con la E. Y otra A. Sí. ¿Y otra cosa? No, ya. Es el resultado. Porque mira, lo que hicimos acá es. Sebastián pregunta. Sí. Lo primero que yo hice fue contraer las primeras dos vocales que me encuentro juntas. ¿Qué me dieron como resultado? Alfa. ¿Qué me queda? Tengo que hacer alfa con lo otro. Esta alfa con esta épsilo. Esta épsilo me da A. O sea, tendría que colocar AN. Literalmente este sería el resultado. Primero una vocal con la otra. Y después el resultado con la siguiente vocal. ¿Ok? Bien. Entonces acá tenemos nosotros el resultado. La forma infinitiva de Tima o Estima AN. Para traducir, respetar, respetando, honrar, honrando o alabar, alabando. ¿Ok? Vamos entonces a la otra forma. La de los verbos que terminan en Omicron. Perdón, me devuelvo un poquito. Entonces todas las palabras como Tima o. Ustedes ya recordarán el vocabulario. Las que hemos estudiado, por ejemplo, Agapa o. Hacen exactamente el infinitivo así. Entonces si yo digo Tima AN, respetar, respetando, ¿cómo sería el infinitivo? Presente, activo de una palabra del verbo Agapao. Agapaan. No hay más que decir Agapaan. Vamos entonces al último término. Con un verbo que termina en Omicron. Vamos a hacer el mismo ejercicio. O sea, realmente no hay que inventar otra cosa. El mismo ejercicio consiste en que yo coloque el tema, que sería del lo. ¿Qué tengo que agregar? Como dije ahorita, una épsilon. ¿Y qué tengo que agregar después? La sílaba con la épsilon nu. Ahí está la forma. ¿Qué hago ahora? Voy a agregar la acentuación porque a mí me interesa la acentuación de los contractos y tiene que hacer antes de contraer. ¿Cuál es el acento? ¿Dónde tiene que estar el acento? Exacto. En la Omicron es proparoxítono. La última sílaba es breve. ¿Ahora qué voy a hacer? Voy a hacer la contracción. Cuando yo tengo que contraer la Omicron con la épsilon, ¿cuál es el resultado? Es una U, es una irregularidad, es U. Y ahora me toca atrás hacer lo mismo. U con esto. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Me tengo que ir a las reglas. Recuerden, las reglas me dicen que cuando una vocal se encuentra con un diptongo. Aquí hay un diptongo con una vocal. Entonces, yo puedo organizar las cosas en otro orden para no confundirme. O sea, podría ser épsilon más U, que es generalmente la dinámica que nosotros hemos trabajado siempre en la contracción. Primero la vocal solita, después el diptongo. Entonces, yo me voy a la cuarta regla. La cuarta regla me habla de dos tipos de diptongo. El diptongo, cuyas vocales son similares, o sea, tienen el mismo timbre. Y el diptongo, cuyas vocales, las más junticas, tienen timbre diferente. Ese es el que me sirve para esta ocasión. Porque yo estoy encontrando una épsilon con una U. Y entonces me dice, primero aplico las primeras reglas para resolver el encuentro de las dos vocales más cercanas. Y entre épsilon y ómicron, ¿qué da? Da U. Y después me dice, con respecto a la iota, si fuese iota se suscribe. Pero si fuera hiópsilon, se desaparece. Y por tanto el resultado es una U y basta. Entonces aquí yo tengo U, o así, un. En consecuencia, si yo quiero hacer el infinitivo activo de DELO y de los verbos como DELO, coloco lo que no va a cambiar, DEL, agrego la contracción que la voy a colocar en color verde, U, y termino por colocar pues lo que me queda faltando, la NU. Y la pregunta mía, ¿el acento cuál sería? El circunflejo sobre la sílaba, sobre el diptongo, sobre la vocal breve, DELO. Y esto, ¿qué significaría? Recuerden, señalar, señalando. Señalar. Señalando. Entonces, DELO me dio DELU. Es como esa tendencia. Miren que esto ya lo vimos para el imperativo. La tendencia en que O, U, el diptongo U, sea el resultado de la contracción. No siempre, pero es casi que la tendencia. Si yo digo el verbo por FANATO, ¿qué es lo que es FANATO? O, matar, ¿cómo sería el matar en infinitivo? O el matando. FANATO. 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 Ven, no es, realmente no es difícil. Yo lo que hago aquí es explicar por qué hemos llegado a este punto. Voy a explicar cómo resultaría el otro enredo. Si, en cambio, la OMICRON se hubiese encontrado con la bendita partícula que dicen las gramáticas EI. ¿Cuál es el resultado de una OMICRON cuando se encuentra con EI? OMEGA. No es OMEGA. Es una excepción de la cuarta regla, segundo parágrafo, que me dice que cuando OMICRON se encuentra con EI, se vuelve OI. Y, entonces, las gramáticas nos dicen, no, la terminación de LUN es anómala porque debería ser de LOIN. Entonces, es una anomalía. Entonces, el estudiante se la aprende de memoria. Aquí, de nuevo, vuelvo yo a decir, es la forma primitiva. Y la forma primitiva se fue contrayendo entre los elementos más cercanos hasta dar como resultado de LUN. O sea que esto no lo voy a aplicar. Se comprende, es claro lo que estoy diciendo. Me hago comprender mejor de yo porque puede ser yo el inútil tonto que no se sabe explicar. ¿Se comprende? Bien, hijos. Diciendo esto, hemos terminado la construcción del infinitivo. No habría nada más que decir. Ahora, lo que yo quiero hacer con ustedes es presentarles, pues, como todo el cuadrito para que se observe qué es lo que yo he hecho y que de pronto les puede servir de ahora en adelante cuando tengan que afrontar la misma temática. Recuerden que lo dividimos en dos partes, básicamente. Una primera situación y una segunda situación. Ahí está. La primera situación vale para verbos no contractos y verbos cuya vocal temática es una Epsilon. Basta simplemente agregar E. Y la segunda situación es para los verbos contractos cuya vocal temática puede ser o alfa o o micrón. Correcto. Descripción morfológica. Vamos a eso. ¿Qué pasos hay que seguir para la descripción morfológica? Como ya lo dije al principio, pues me parece que basta seguir cuatro pasos. Esto no lo voy a colocar aquí en pantalla, sino simplemente voy a enunciarlo así de manera oral. La descripción morfológica de una cosa de estas, de un fenómeno como estos, es primero definir la categoría gramatical. Eso es lo primero que yo voy a hacer. Definir la categoría gramatical. Voy a colocar, por ejemplo, el verbo LUEIN como el más conocido de todos. Primero voy a definir la categoría gramatical. ¿Cuál es la categoría gramatical a propósito? Es el verbo. Una vez defino eso, voy a definir el tiempo de ese verbo, que ya no sé cuál es. El presente. Indudablemente tengo que definir cuál es el modo. Infinitivo. Tengo que definir la diátesis o lo que también llamamos voz. Y esta voz es activa. Finalmente tengo que decir de qué verbo viene. Viene del verbo LUE. Y lo último es que traduce, o sea, que traduce el verbo conjugado. Ahora sí yo puedo traducir esos verbos con un infinitivo. Desatar. Desatando. Porque yo estoy, en este caso, concreto, traduciendo la forma que estoy analizando. Desatar. Desatando. Este sería el análisis morfológico que tendríamos que hacer para esta clase de categoría gramatical. Análisis morfológico. Categoría gramatical. Tiempo, modo, modo, tiempo. Para mí el orden tampoco es tan importante. Es bueno que ustedes sí se acostumbren a un orden y que lo hagan. Porque entonces, cuando llega el examen o cuando llega la hora de analizar, ya saben qué tienen que decir. Verbo presente, infinitivo, activo. Del verbo LUE que traduce soltar, soltando, liberar, liberando. Ya lo saben en la cabeza. Entonces, es importante que ustedes siempre sigan un mismo orden para que sus cabezas se aseguren de siempre hacer como ese paso ya muy mecánico, pero que a la hora de la verdad lo salva, lo salvaguarda ustedes en cuanto a un análisis morfológico. Entonces, bien, hemos terminado la morfología del infinitivo presente. Sabemos cómo construirlo y cómo analizarlo. Ahora tenemos que saber algo más, cómo usarlo. Y en un curso de introducción a la lengua griega, pues obviamente no se estudian todas las cosas. Entonces, yo he definido algunas de las cosas que me parece son más útiles en este momento de nuestro estudio. Pero aseguro que hay muchas más cosas sobre el infinitivo que no voy a decir todavía en esta clase. Puede que en el futuro, si hay tiempo, haga las otras respectivas explicaciones. Entonces, he colocado como título en ETA prima algunos usos del infinitivo. Y vamos a tratar de comprender cuáles son esos usos. Es decir, como el infinitivo en todo caso es una categoría gramatical, un verbo que nosotros llamamos impersonal o indefinido, porque no conjuga persona, debe, sin embargo, tener un valor, una función, porque si no, entonces, ¿para qué existiría eso? Entonces, y generalmente se suele decir que el infinitivo es como un sustantivo verbal. Eso es lo que se dice, o sea, que cuando lo usamos es como si usásemos un sustantivo. Obviamente, el infinitivo no se podría en sí mismo declinar porque ya está conjugado, como lo hemos visto hace poco. Pero se le llega a definir como un sustantivo verbal porque muchas veces dentro del contexto de una proposición, así va a funcionar, como si fuera un sustantivo. Vamos entonces, teniendo esto en mente, a discernir algunas de las funciones como más clásicas. Yo quisiera que antes de que llegásemos como a ese punto, como tratar de que ustedes intuyeran cómo es el uso del infinitivo, por ejemplo, en nuestra lengua española. Ahora, traten de pensar en nuestra lengua española qué uso le damos a un infinitivo. Piensen y hablamos un poquito. Y ustedes, ¿qué me dirían? ¿Qué pueden ser o cuáles pueden ser los usos de un infinitivo en nuestra lengua? ¿Para qué usamos un infinitivo? Bueno, Juan Fernando dice que para determinar una acción concreta, pero eso también lo concretiza incluso más un verbo conjugado, porque si yo digo tú cantas, es más concreto que decir cantar, porque incluso hay una persona concretizada en el espesor de esa conjugación. En cambio cantar es, ¿es qué? ¿El problema se trata de percepciones futuras? Bueno, nosotros podemos, por ejemplo, en español utilizar el infinitivo en una perífrasis que habla del futuro. Yo voy a cantar. No es algo que está aconteciendo en el preciso instante en que hablo, sino que sugiere algo más. Pero date cuenta y todos démonos cuenta de lo que significa yo voy a cantar. O sea, yo utilicé el infinitivo, pero para poder utilizar el infinitivo he tenido que utilizar un verbo conjugado, por ejemplo. Entonces, miren, en español nosotros casi siempre que utilizamos el infinitivo, lo utilizamos, pero precedido de algún verbo conjugado. De manera que el tiempo de ese infinitivo dependerá también del tiempo del verbo principal y del concepto del verbo principal. Yo mañana voy a cantar. Entonces, estoy ya por el adverbio mañana diciendo que la acción de cantar no procederá hoy, sino que procederá en el futuro. ¿Se podría utilizar eso en español en el tiempo pasado? Por ejemplo, si se pudiera utilizar, ¿cómo lo utilizaríamos? Yo ayer fui a cantar. Yo ayer fui a cantar. Entonces, miren que también el infinitivo, como no tiene, digámoslo así, en nuestra lengua española, las mismas características que las del griego, cuando yo digo yo fui ayer a cantar, estoy diciendo que esa acción ya ocurrió, pero el verbo tuvo que ser empatado con la presencia de otro verbo conjugado. También el infinitivo nosotros lo podemos utilizar dentro de una lista. Entonces, podemos decir cantar, bailar, reír, para no especificar ni el sujeto, sino para hablar de acciones de tipo genérico que puede suceder, han sucedido o van a suceder. Entonces, miren, el uso puede ser a veces un poquito, digamos, desde este punto de vista, restringido en comparación con el griego. Y de hecho, nosotros nos vamos a ir a mirar algunas de esas formas y usos. Entonces, los usos en la lengua griega son muchos. Existe hasta un infinitivo para hablar de la finalidad. O sea, yo pongo un infinitivo para que me diga qué es lo que se, por qué se va a hacer algo. Hasta eso existe, por ejemplo. O sea, el infinitivo tiene muchas funciones. Pero entonces vamos a discernir, por ejemplo, al menos la primera, que es un poco parecida a lo que acabamos de decir de nuestra lengua española. Es decir, lo vamos a utilizar desde dos perspectivas. O lo utilizamos como un infinitivo en español, desatar, armar, reír, cantar. O incluso podría funcionar como un gerundio nuestro. De hecho, recuerden que en lo último que vimos, traducíamos los infinitivos como infinitivos, pero también como gerundios. Recuerden que, por ejemplo, para Timán decíamos respetar, pero también decíamos respetando. O para De Lune decíamos señalar, pero también señalar. Ese sería como el uso muy común. Y yo lo debo de tener en mi cabeza a la hora de traducir, porque muchas veces puede ser que con la mera traducción a un infinitivo normal, nuestro, la traducción quede correcta. Pero otras veces necesitaremos mejor utilizar el gerundio, porque es quizás eso lo que mejor refleja el concepto griego que estemos traduciendo. Ese sería como el primer elemento que nosotros tendremos que tener en cuenta. O sea, partimos de lo básico. Esto es lo básico. Pero en algunos textos lo básico no funciona, sino que funcionan otra serie de cosas. Y por eso nos vamos al segundo uso o a la segunda forma de emplear el infinitivo. Siempre preservando la idea anterior de traducir el infinitivo como infinitivo y también en relación con nuestra lengua española, el infinitivo se utiliza para completar el significado. Es decir, yo por ejemplo digo, yo debo. ¿Debes qué? Cantar, reír, comer, dormir. ¿Qué debes? Entonces el infinitivo funciona como complemento verbal. Hasta hace poco nosotros hablábamos de complementos, directos, indirectos, de especificación, de vocación. Hay un infinitivo que es el infinitivo de complemento. Yo debo ir. Queremos cantar. Pueden aprender. El aprender especifica el poder. El cantar especifica el querer. Y el ir especifica el deber. Estos son los verbos serviles. Recuerden que poder, cantar, querer son verbos serviles. En casi, en muchas de las lenguas que estudiamos existen. En nuestro español existen. Yo utilizo como una especie de cómodin el poder. Poniéndole muchos verbos u otros complementos de manera que se entiende que es lo que se puede hacer. Yo puedo nadar. Yo puedo reír. Entonces miren que aquí tenemos un uso un poquito más definido, pero al mismo tiempo es el mismo uso que nosotros le damos en español a una categoría gramatical como el infinitivo. Es decir, volverlo un infinitivo de complemento. Lo que nosotros estamos viendo en este texto es algo bien especial. Tomando el Evangelio de Juan, vamos a leer Vamos a simplemente como a traducir para no perdernos mucho como en el ejercicio que estamos haciendo. Observemos entonces acá, aquí tenemos un pronombre. Esto que voy a señalar a continuación es un pronombre. La primera palabrita que ustedes ven acá y que es tema de la siguiente lección. Humey significa vosotros del padre del diablo sois. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Bueno, uno podría acercar un poco así la traducción. Y atención lo que se dice acá. Y las pasiones tas epithiumias tu patrociumon del padre de vosotros y las pasiones de vuestro padre del padre de vosotros. Y aquí vienen estos dos últimos verbos. El verbo felete y el verbo poiei. Vamos entonces a tratar de hacer un ejercicio que nos ayude a nosotros cómo a analizar morfológicamente y luego a definir ese uso que nosotros llamamos del infinitivo de complemento. Entonces, analicemos felete. Le voy a pedir el favor a, en este momento, a uno del mayor, que puede ser, en este caso, Federico Quintero Rodríguez. Federico, hazme un favor. Vamos a hacer el análisis morfológico del verbo que tú ves acá. Obviamente es un verbo. Esa es la categoría gramatical. Verbo. ¿Cuál es el tiempo de este verbo? Un presente. ¿Qué modo podría ser? Podría ser un imperativo, es verdad. Pero es la misma forma para ambos modos. Imperativo, indicativo. En este caso, va a ser un indicativo. Entonces, presente, indicativo, ¿qué voz tiene? Activa. Muy bien. ¿Qué persona es y qué número? Segunda del plural. Muy bien. ¿De qué verbo debería proceder? Tienes que quitar la terminación de la segunda persona del plural. Muy bien, celo, no. Solamente celo. No celei porque nosotros nunca mandamos al infinitivo esto. Celo a la primera persona del presente indicativo activo. Gracias, Federico. Bien, celete. Que viene de celo. Y si yo traduzco celete, significaría queréis. Vosotros, del padre, del diablo, del padre, diablo. En este caso, sois y las pasiones del padre, vosotros queréis. Y ahora viene el otro verbo que ya podemos intuir qué cosa puede hacer. Le voy a pedir el favor a Tomás del Juan Pablo II. Hagamos de ese po y e in un análisis morfológico. La categoría gramatical, obviamente, es un verbo. ¿Cuál es el tiempo de este verbo? ¿Cuál es el modo? Infinitivo, ¿cuál es la diátesis? Muy bien. ¿De qué verbo procede po y e in? De po y e o qué. ¿Cuál es el concepto que traduce? El concepto que traduce es hacer. Entonces, miren, ya completamos el significado. Si yo hubiera leído solamente vosotros del padre, diablo, sois y de las pasiones de vuestro padre, queréis. ¿Queréis qué? ¿Queréis hacer? Entonces, aquí el infinitivo está con este verbo servil, el verbo querer, y completa su significado. Lo completa de una manera maravillosa. Porque, entonces, así especifica cuál es el objeto del deseo. Es decir, querer hacer las pasiones del padre de vosotros, del padre de ustedes, el diablo, según lo que dice este evangelio de Juan. Entonces, miren, que el verbo presente, indicativo, activo, que ustedes ven señaladito en caracteres rojos, como lo ven acá, Entonces, para definirse, necesita ser completado por el presente infinitivo activo de polleo, es decir, del verbo hacer. Aquí tenemos este pequeño ejemplo que nos puede ayudar, aunque ni siquiera hubiese sido necesario colocar este ejemplo, Pues porque nosotros creo que entendamos desde la misma lengua española nuestra, cuando un infinitivo se utiliza para completar un verbo, en este caso, verbo servil. Vamos a un tercer uso. El tercer uso ya es un poquito, digamos, lo que había anticipado ahorita. Ahora, que el infinitivo puede utilizarse como si fuese un sustantivo y, de hecho, existe la costumbre de denominar al infinitivo como sustantivo verbal. Perdón. O sea que, si funciona como un sustantivo, obviamente, de la familia verbal, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es que puede prestar una función sintáctica específica. Podría convertirse en el sujeto de una proposición, podría convertirse en alguno de los complementos de la proposición. Pues claro, yo puedo utilizar el infinitivo, y esto yo lo había advertido, con un ejemplo ya que había propuesto yo muchas lecciones atrás. Aquí voy a volver a proponer una serie de ejemplos que nos ayuden a comprender bien cuando un infinitivo funciona más como sustantivo, aunque no lo voy a declinar, obviamente, porque no se puede en la forma declinar, y aunque sí estará declinado, como veremos dentro de poquito, aunque en la forma no se vea eso. Entonces, funcionando el infinitivo como un sustantivo verbal. En español, por ejemplo, cuando nosotros decimos cantar, hace bien, al ánimo, observemos cuál es el sujeto de esa expresión. ¿Quién me sabe decir cuál es el sujeto? Para eso tenemos... Exacto. El verbo, el núcleo del predicado, es hacer. Aquí coloco yo el núcleo del predicado. Y yo sé que el sujeto es aquello que está ejecutando la acción. ¿Qué es? ¿O quién es? El que hace o lo que hace. Entonces, nosotros definimos cantar, sujeto. O sea que miren, que el verbo en infinitivo de la lengua española está funcionando, en este caso, como un sustantivo verbal, o como si fuese un sustantivo. No deja de ser verbo. Por eso decimos sustantivo verbal. No deja de ser verbo, pero va a cumplir las funciones que ordinariamente cumple un sustantivo cualquiera. Entonces, en español, en esta frase, el verbo en infinitivo cantar se convierte en el sujeto de toda la proposición. Yo puedo, de hecho, cambiar la frase, cambiar ese sujeto, cantar, y convertirlo simplemente en un sustantivo, diciendo el canto hace bien al ánimo. El canto hace bien al ánimo. Y si observamos, conservamos el núcleo del predicado, el verbo hace, y ya en este caso, el sujeto se convierte en un sustantivo, el canto. Observen, entonces, que el infinitivo también en español puede funcionar como si fuera un sustantivo, pero tenemos que conservar en nuestra cabeza que se trata de un sustantivo verbal, es decir, de un verbo cumpliendo las funciones de un sustantivo. Y, atención, porque tanto en griego como en español podemos usar un artículo. Observen ustedes que abajo nosotros decíamos el canto, el artículo hace bien al ánimo. Yo también podría decir aquí, el cantar hace bien al ánimo. Yo podría utilizar un artículo, el cantar hace bien al ánimo. Eso quiere decir que cuando el infinitivo está en función de sustantivo verbal, puede ser determinado por un artículo. Entonces, el artículo, ¿cómo se declina? Porque es que, bueno, esto es español. En español utilizamos, por ejemplo, el artículo el, con el infinitivo, el cantar, el amar, el reír, el soñar. La pregunta que yo haría es, si yo fuera a traducir esto al griego, ese el, el artículo, en qué caso, por ejemplo, aquí está en la función del sujeto, en qué caso debería de estar, en qué género debería de estar, en qué número debería de estar. Pues bien, eso es lo que voy a explicar a continuación. Entonces, el artículo puede determinar al infinitivo cuando está en función de sustantivo. También el infinitivo verbal, el infinitivo, perdón, podría ser precedido por una preposición. Como no hemos visto las preposiciones, pues no me detengo en este elemento. Simplemente me detengo en el tema del artículo. Bueno, ¿en qué debe de estar el artículo que precede a un infinitivo usado de esta manera como sustantivo verbal? Debe de estar primero en singular y segundo en género neutro. El cantar. ¿Cuál es el artículo que cumple estas dos perspectivas? Primero, que sea singular y segundo, que sea neutro. El to, más que el tú, el to. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en posición de sujeto. Y ya nosotros sabemos que el sujeto debería de estar, ¿en qué caso? En el caso nominativo. Generalmente es así, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, quiero decir Dios ama y digo jo feos. Y ya le coloco, pues, el verbo. Ese jo feos, el jo me dice que el sujeto, Dios, tiene que estar en nominativo, en este caso masculino singular. Y, por tanto, el artículo tiene que concordar con eso que está determinado. Pero el problema es cuando viene el infinitivo, porque es que el infinitivo no lo declinamos, lo conjugamos. Entonces, yo, por ejemplo, quiero decir, como tenemos acá el cantar hace bien al alma, yo tengo que pensar ese verbo en infinitivo en qué función está. Si está en función de sujeto, pues tiene que tener un caso. Y el caso es el nominativo. ¿Cuál es el género? El género va a ser el neutro. Esa es una cosa definida. ¿Y cuál será el número? El número singular. El caso, repito, lo asume dependiendo de la función en la que se encuentre el infinitivo. ¿Por qué el infinitivo? Si está en posición de sujeto, entonces tiene que ser nominativo. Si está en posición de complemento directo, entonces el artículo tiene que estar en acusativo. Y así sucesivamente. Vamos a ver unos ejemplos que nos ayuden a aclarar todavía mejor esto. Conservemos, miremos el primer ejemplo a propósito de un verbo que Federico había pedido. ¿Cómo funciona ese verbo? Aquí lo he traído en pantalla. Entonces voy a llamar a uno de ustedes para que me ayude a hacer el siguiente ejercicio. Esteban Barreneche Goez, puede venir por favor acá. Y hacemos este ejercicio que tienes en pantalla. Lo primero que vas a hacer es leerlo. Una vez lo leas, vamos a hacer el ejercicio del análisis morfológico de cada uno de los componentes. ¿Ok? Muy bien. Lo primero que hay que hacer para todos, y lo vamos a hacer con Esteban, es determinar cuál sea el verbo principal. Es decir, verbo principal es un verbo conjugado. Hijo, tú puedes bajar a ir apagando el micrófono mientras yo voy hablando para que no me crea aquí interferencia. Y cuando te pregunte, pues lo activas. Entonces lo primero es determinar cuál es el verbo principal. Es decir, el verbo conjugado. El infinitivo no puede ser verbo principal porque no me revela una persona. Al no revelarme persona, pues entonces yo tengo que buscar un verbo principal en un modo definido. Lo cual, o el cual sería en esta proposición el modo definido, Esteban. Ok. Aquí tenemos el verbo. ¿Cuál es el tiempo de este verbo? Esteban. Está en presente. ¿Cuál es el modo? Indicativo. No hay ningún infinitivo que pueda solo terminar en EI. ¿Cuál es la persona? Perdón, ¿cuál es la voz? Activa. ¿Cuál es la persona? La tercera persona del singular. ¿De qué verbo viene esto? Muy bien. Aquí tenemos el verbo Jairo. ¿Cómo traduciría Jairo? Muy bien, alegra. Simplemente dejemos alegra. Esto también puede significar o traducir saluda porque pues es la expresión con la que se utiliza el saludo. Entonces, alegra. Ya sabemos que el verbo implica ese concepto. Alegra. La pregunta es ¿quién o qué? Alegra. Para poder hallar el primer argumento. ¿Cuál es el primer argumento, Esteban, de esta proposición? Muy bien. ¿Cuál es el primer argumento? ¿Cuál es el primer argumento? O sea que nosotros estamos diciendo que, aparte de que este es el núcleo del predicado, aquí estamos ante el sujeto. Es decir, ¿de quién se está predicando? Entonces, vamos a hacer el análisis morfológico para que ustedes vean cómo se hace el análisis, en este caso, de un sujeto que ya no está compuesto de una palabra, de un sustantivo declinado, sino de un infinitivo conjugado. Vamos a comenzar con el artículo porque el artículo nos va a ayudar todavía a aclarar más las cosas. Comencemos con el artículo o categoría gramatical Barreneche. Ese artículo, ¿cuál es el caso? ¿Cuál es el género? ¿Y cuál es el número? Muy bien. Neutro. Muy bien. Bien. Aquí tenemos. Entonces, miren, para poder hacer funcionar el infinitivo como un sujeto, yo he colocado también un artículo que lo determina todavía más. Vamos, entonces, a analizar la palabra que corresponde al sujeto en sentido propio. L-E-E-I. ¿Cuál es la categoría gramatical de L-E-I? Es un verbo, bravo, verbo. ¿En qué tiempo y modo está? Verbo. Sí. Modo infinitivo. ¿Y cuál es la diátesis? Muy bien. ¿De qué verbo viene esto? Muy bien. E-L-E-E-O. ¿Y eso qué significa? E-L-E-O significa me compadezco, pero traducido acá, la palabra conjugada como un infinitivo, ¿cómo la vamos a traducir nosotros? E-L-E-O significa me compadezco, pero traducido acá, la palabra conjugada como un infinitivo, pero traducido acá, la palabra conjugada como un infinitivo, ¿cómo la vamos a traducir nosotros? ¿Qué es el complemento? ¿Me está regalando el verbo principal? Muy bien, un complemento directo. Eso hace que los elementos que yo tengo aquí debajo de complemento directo tengan que tener un caso en específico. ¿Cuál es el caso de estas dos expresiones que está aquí? Acusativo, bravo. Entonces, vamos a comenzar a hacer los otros elementos que nos quedan faltando. ¿T en qué categoría gramatical tiene? Muy bien. ¿Y cardía en qué categoría gramatical tiene? Muy bien. ¿Artículo y sustantivo en acusativo? ¿Qué caso, qué género y qué número? ¿Qué declinación es esta, la de cardíano? Para poderlo saber, cardíano, ¿de qué palabra viene? ¿Qué declinación es? Muy bien. ¿Esto es qué declinación es? Muy bien. Primera definación, alfa pura. Y atención a el artículo de dónde viene. sí, el artículo acusativo femenino singular de dónde viene sí, no, está muy bien el análisis morfológico, cardían viene de cardía cardías G, jairei viene de jairo lei viene de leo, luego ten viene de muy bien, de G, entonces si yo traduzco todo cómo me quedaría, el compadecer se alegra qué cosa muy bien, alegra el corazón entonces queridos muchachos, lo que quiero que observen es que el infinitivo nos ha servido como sujeto, la forma no está declinada como un nominativo, porque es que es un infinitivo, es un verbo, no ha dejado de serlo, y al mismo tiempo está determinado por un artículo, TO, que sirve para decir cuál sea la función, por la declinación del caso, de ese término, entonces TO, LEI significaría acá, el compadecerse, ese sería el sujeto, alegra el corazón yo podría también decir, la compasión alegra el corazón, podría sustituir el verbo en infinitivo por un simple sustantivo al nominativo respecto a la pregunta que me hacía Federico sobre el verbo de leo, sobre cómo sería el infinitivo, pues observa acá el infinitivo, ¿qué hemos hecho? esto es como una especie de paréntesis, el verbo es este, E, LE, E, O, así está el verbo en el diccionario lo voy a encontrar así entonces, el tema de este verbo simplemente va a llegar hasta la palabra hasta perdón, hasta acá, o sea que el tema es LE, porque recuerden que para hallar el tema lo que yo tengo que hacer es quitar la terminación y la terminación sólo es O, por tanto la contracción sólo va a suceder con este punto de acá, con esta E, en cambio esta E que podría confundirnos, no la vamos a contraer porque forma parte del tema, no es la vocal temática del tema, la vocal temática es la última vocal antes de la terminación, esta sería la vocal temática entonces, si yo quiero colocar esto en infinitivo, vamos a recordar entonces cómo se hace, yo coloco el tema E, LE, voy a agregar la vocal temática y voy a agregar recuerden, hemos dicho la terminación del infinitivo que en este caso es EIN entonces, las vocales que hay que contraer son estas que están acá, esto es un diptongo, y habíamos dicho que según la cuarta regla, la primera parte de esa cuarta regla, que cuando una vocal se encuentra con un diptongo que comienza por una vocal que tiene el mismo timbre simplemente desaparece la primerísima vocal, o sea, esta Epsilon acá y por eso en consecuencia tenemos esto que ustedes ven acá, tenemos ELEIN como el acento colocado acá antes de contraer, estaría en el primer elemento a contraer, por tanto el acento resultante en la forma conjugada del infinitivo es un acento circunflejo si hay alguna pregunta me la pueden hacer en este momento si no la hay, no hay ningún problema ahora lo que vamos es a dirigirnos hacia otro ejemplo que todavía podría ayudarnos también aclarar esta misma regla de cuando el infinitivo funciona como si fuese un sustantivo verbal, quiero invitarlos a que observemos la siguiente proposición y para esta proposición quisiera invitar en este momentico a Sánchez Vallejo Wilferson Sánchez Vallejo Wilferson, por favor ven acá y léeme la proposición que tienes en pantalla y me vas a ayudar también como Barreneche lo hizo a el ejercicio de analizar esta frase, esta proposición bien, atención a los acentos bien, lo primero que vamos a hacer es que tenemos que buscar un verbo conjugado, un verbo definido, un verbo que me diga persona, te pregunto yo, entre todas esas palabras, cuál es el verbo personal, el verbo definido muy bien, entonces vamos a colocar acá como núcleo del predicado el verbo manzana y vamos a analizarlo, entonces tenemos que esto es un verbo, ¿en qué tiempo está? en presente, ¿en qué modo está? ¿en qué diátesis? muy bien, ¿cuál es la persona? tercera, ¿y qué número? muy bien, ¿de qué verbo viene? muy bien, de manzano ¿te acuerdas cuál es el significado del verbo manzano? y ahí viene el sustantivo macetes por discípulo, que será manzano aprender, es aprender por eso llamamos nosotros matema en este momento estamos en la jepdomo matema, la séptima lección o sea, manzano es el verbo yo aprendo aquí está sin embargo en tercera persona del singular, ¿cómo traduciríamos entonces manzanei? muy bien, alguien está en esa acción a aprender, en la función de que alguien aprende, entonces yo tengo que preguntarme quién es o qué es el que ejecuta la acción, o sea, el primer argumento, ¿cuál es el primer argumento de esta proposición? sí, aquí tendría que estar el sujeto, entonces vamos a analizar jo, que eso sí lo podemos analizar mientras tanto, jo, ¿qué categoría gramatical tiene? muy bien, artículo y el pater, aunque no lo hemos visto todavía, ¿qué categoría gramatical podría tener? muy bien, un sustantivo como es un artículo determinando un sustantivo tenemos que decir que debe haber una concordancia entre caso género y número, y te pregunto ¿cuál es el caso, el género y el número? el número es, primero comencemos con el caso, ¿cuál sería el caso? observa el artículo nominativo ¿cuál sería el género? muy bien, ¿y el número? muy bien, no vamos a decir la palabra la palabra pater, viene de pater, patros, jo pero no, es tercera declinación que es tema de la novena lección que comenzaremos en este semestre, entonces voy a dejarlo simplemente ahí entonces yo puedo ir traduciendo hasta el momento ¿cómo? ¿cómo traduciríamos lo que llevamos? sí, mijo el padre aprende ahora lo que nos tenemos que preguntar es por un segundo argumento ¿el padre aprende qué? ¿qué es lo que aprende el padre? entonces ahora vamos a analizar el último elemento eso quiere decir que podemos tener un segundo argumento si yo hablo de segundo argumento estoy hablando de qué clase de complemento muy bien tengo el complemento del tipo directo y el complemento directo en qué caso debe estar declinado muy bien entonces vamos a analizar lo que se nos viene allí todo es un qué qué categoría gramatical tiene muy bien entonces ahora sí cuál es el caso de este artículo sí, claro acusativo no hijo la forma también es la del nominativo pero también esa forma es la del acusativo en este caso es sólo acusativo no puede tener las dos funciones porque aquí es muy preciso tú me acabas de decir esto es el complemento directo por tanto el to sólo puede tener un caso y en este caso es como ahorita lo habías dicho el acusativo es claro Wilferson eso cuál es el género de este artículo muy bien y el número muy bien esto procede de todo que sea el nominativo entonces observa que aquí tenemos claro si es el complemento directo tiene que estar en acusativo no lo puedo dejar en nominativo aunque es la misma forma sólo puede quedarse en el caso en que está funcionando dentro del contexto de la proposición y ahora nos vamos al último elemento acuwein Wilferson qué categoría gramatical tiene acuwein es un verbo en infinitivo cuál es el tiempo y cuál es la diátesis muy bien de qué verbo viene esto simplemente quitamos la terminación y lo colocamos con la terminación del presente indicativo activo de primera persona muy bien a cu o muy bien y eso qué es acuwein qué traduce muy bien entonces traduzcamos todo hasta el momento el padre aprende qué aprende a escuchar o si lo queremos dejar con el artículo literalmente aprende el escuchar como como diciendo que no se trata que se trata de un concepto de un sustantivo entonces observen acá gracias por la ayuda Wilferson observen acá entonces que lo que nosotros tenemos ante nuestra pantalla es el infinitivo en otra función ya no de sujeto sino de complemento directo y entonces quien efectúa la acción de alegrar es ese sujeto que en este caso sería el padre mientras que lo que aprende el padre qué es exactamente el escuchar el complemento directo que en este caso le correspondió a un verbo conjugado en modo infinitivo y es infinitivo entonces aquí es un infinitivo que nosotros llamamos sustantivo verbal o sea un verbo que está funcionando como si fuese un sustantivo hasta este momento nosotros siempre al complemento directo o al sujeto o al complemento indirecto etcétera etcétera siempre decíamos que era un sustantivo declinado ahora hemos añadido algo más que también esas funciones de sujeto y cualquier complemento las puede cumplir un verbo conjugado al infinitivo me preguntan si tienen pregunto si tienen alguna duda alguna cosa que quieran de la cual quieran sí una duda o algo bien lo importante queridos muchachos es que recuerden que si hay un artículo determinando al infinitivo este tiene que ser neutro este tiene que ser neutro y este tiene que ser singular ok el caso dependerá de dónde de qué función esté cumpliendo el infinitivo al interior de la frase entonces miren podemos resumir en tres cosas primero si encuentro un infinitivo lo puedo traducir con un infinitivo nuestro o con un gerundio segundo que el infinitivo también es un infinitivo de complemento complementa un verbo conjugado tercero que el infinitivo puede funcionar como sustantivo verbal y desde ese punto de vista puede ser un sujeto o cualquier complemento y cómo sé yo cuál es el complemento pues hemos hecho un ejercicio que lo prueba o de pronto podría también intuir a través del artículo usado cuál es específicamente la función de ese infinitivo Gracias.